youtube bienvenidas otra vez en el craft a mi canal y ahora aquí voy a enseñar un poco de agario les voy a enseñar de cómo tener el skin de sanic que es uno que ha ganado muchas veces le ponen aquí sanic y les dará este skin y ahí vendría que casi todos persiguen a sanic creo bueno y este ha sido todo dale like, suscríbanse y comenten si quieren que vean más videos de agario, adiós